Estamos hablando de este movimiento ya casi Venezuela, que alrededor de él se ha creado un misterio, una atmósfera, una ola, esa incertidumbre donde muchas personas hicieron sus propias fantasías y otras, digamos que no quisieron crear falsas expectativas. Bueno, lo cierto es que hoy se cumplió el conteo regresivo, llegó a cero. Realmente todos sabíamos que lo que iba a pasar era algo, algo más espiritual. Tú sabes, de deseos. Realmente eso fue lo que pasó. No cayó una bomba, como muchos decían, no invadieron a nadie. Como muchos decían, sencillamente la cuenta llegó a cero y luego que la cuenta llegó a cero, pues empezó a contar nuevamente. Yo sabía que algo más o menos así iba a suceder, lo sospechaba. Y ahí fue cuando empezó otro conteo, pero un conteo progresivo, que supongo que ese conteo va a terminar el día que tome posición el presidente electo de Venezuela. Déjame ver porque tengo un billeito por acá. ¿Quién es Eric Prince? ¿Y qué tan relevante es su apoyo en el movimiento Ya Casi Venezuela? Eric Prince, nacido el 6 de junio de 1969 en Michigan, Estados Unidos, es una figura destacada en el ámbito de la seguridad y la defensa. Desde joven, mostró un fuerte compromiso con el servicio a su país, lo que lo llevó a graduarse de la Universidad de Hillsdale y a servir en la Marina de los Estados Unidos. En 1997, fundó Blackwater, una empresa de seguridad privada que se convirtió en la más grande del mundo y en un referente en la industria, ofreciendo servicios vitales a gobiernos y organizaciones en zonas de conflicto. Eric Prince no es solo un hombre. Es un hombre con un historial impresionante en el ámbito de la seguridad y la estrategia. Conocido por su papel en la guerra con Blackwater, ha demostrado su capacidad para llevar a cabo proyectos complejos y desafiantes. Su experiencia y éxito en situaciones críticas le han otorgado una reputación que pocos pueden igualar. El hecho de que Eric Prince esté apoyando Ya Casi Venezuela no es solo una cuestión de prestigio, es una señal de confianza. Él se está jugando su reputación y eso habla volúmenes sobre la seriedad y el potencial de este proyecto. Su compromiso no solo implica recursos, sino también una promesa de que se hará bien. Eric sabe que su nombre está en juego y eso lo... ¿Ven lo que les estaba diciendo? ¿Tú te crees que él se va a jugar su reputación, su prestigio? ¿Él sabe lo que le estaba diciendo? Todo eso ahora mismo está en juego. Oye, muchacha. Además, esto es lo que le está dando una clase de promoción. Si este tipo saca... ¡Ay, mi madre! Yo te lo quiero ni pensar. ¿Tú te imaginas que este tipo... ¿Tú te imaginas que este tipo saque al mamaduro? Bueno, saque al mamaduro y a sus tres con pinches. ¿Tú te imaginas los cubanos llamando a Eric Prince, quemándole el teléfono? Muchachos, al otro día le estamos quemando el teléfono. Oye, para que vaya por allá, que le haga una visita al Minín y allá al Comité Central. Bueno, además de eso, como a los 10 o 15 minutos después, empezaron a aparecer algunas personas conocidas ya, que de alguna manera públicamente se habían asociado a este movimiento, para empezar a develar un poquitico los detalles de qué venía, de qué se trata. Ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela. Todo suma. A los venezolanos que estamos por fuera, tenemos este compromiso. Al igual que cualquier extranjero, es bienvenido. Queremos invitarte a ser parte de algo grande con Ya casi Venezuela. El camino no será fácil, pero lo que sí está en juego es el futuro de una Venezuela libre. Los venezolanos adentro de Venezuela cumplieron, se arriesgaron y están llevando garrote por expresar y votar nuestro deseo y nuestro futuro. El régimen interino nos trampió, no muestran pruebas, no tienen la más mínima intención de entregar el próximo 10 de enero y además siguen como si nada pasó. No, señores. Si el mundo libre y democrático no termina de ayudarnos, ¿por qué los venezolanos nos vamos a quedar de brazos cruzados? Hoy, más que nunca, necesitamos venezolanos patriotas, valientes y dispuestos a colaborar por un cambio verdadero. Es un reto que vale la pena asumir, porque el premio mayor es algo que todos anhelamos. Una Venezuela de oportunidades, justicia y libertad. Nuevamente, si no hay otra opción mientras tanto y alguien realmente nos puede ayudar, ¿cuál es el problema? Es la magia que ya casi Venezuela puede hacer realidad, pero no es gratis. Y yo sí doy mi apoyo y arriesgo la cantidad que pueda y, por supuesto, si veo resultados, ¿qué le puedo decir? Si estás listo para tomar este desafío de dar tu apoyo, bienvenido. El que no arriesga, no gana. No importa cuánto tiempo lleve o cuántos obstáculos se presenten. Lo único cierto es que podamos ayudar con algo y sin compromiso. Apoya el movimiento. De repente la Navidad de verdad llega antes. Ya casi Venezuela. Yo me anoto. Bueno, este fue uno de los videos que estuvieron compartiendo antes de este video. El coronel había compartido este video en la tarde. Los que votaron el pasado 28 de julio en Venezuela cumplieron su deber, se arriesgaron y enfrentan a un régimen asesino que dirige un estado paria y forajido. Ahora es nuestro turno, especialmente para quienes estamos fuera del país. Ya casi Venezuela. Es un movimiento que puede ayudarnos. Y si al final nadie nos apoya, será tarea de los venezolanos tomar el riesgo y actuar. Lo hemos dicho antes y lo repetimos hoy. Estamos más cerca de lo que muchos piensan. El camino es largo, pero cada paso que damos, cada esfuerzo, por pequeño que sea, nos acerca más al día de la libertad. Aunque la distancia nos separe, quienes estamos en el extranjero tenemos un compromiso inquebrantable. El régimen forajido nos quiere divididos y desanimados, pero debemos recordar que no están ganando. Si algo sabemos con certeza es que ellos no duermen tranquilos porque saben que su tiempo se acaba. Ya casi Venezuela. Tenemos ante nosotros una nueva posibilidad. Cada intención, estrategias o acciones suma. Aunque sabemos que no todo será fácil ni gratis. Nuevamente, si el mundo no termina de ayudarnos, somos nosotros los venezolanos quienes debemos buscar que se haga la magia. Una vez más, el régimen monta otro espectáculo como siempre lo hacen cuando se sienten acorralados, culpando a nuestros líderes y a los países que les dicen la verdad en su cara. Están aterrados y les aseguro que todo lo que digan será exactamente lo contrario a la realidad. En este camino, la desinformación es una de sus principales armas. No caigamos en sus trampas. Las redes sociales pueden ser fuente de confusión, pero también de esperanza. Si seguimos a quienes realmente buscan el bien del país. Y a casi Venezuela. Yo me arriesgaré. Tomo cualquier opción que nos ayude y colaboro con lo que pueda. Y siempre y cuando contribuya a nuestro objetivo. A todos los venezolanos y cualquier otro que quiera arriesgar o colaborar con este movimiento, será bienvenido. Viva Venezuela libre. Guillermo Beltrán Bierman. Luego de eso, se pasó un tiempo. Yo le estuve haciendo una especie de seguimiento. Pues, al rato, esto sí, lo que muchos estaban esperando. Pero, tal vez te quejas hasta con los deseos. Muchos estaban esperando a Eric Prince, pero de otra manera. Digamos que el mensaje duró apenas unos 16 segundos. Mírenlo acá. Venezuela. You voted on July 28 for freedom. Now it's time to vote with your dollars. Democracy will prevail. We are almost there. Yekazi, Venezuela. Luego de eso, vamos a empezar a aparecer estos mensajes. Hubo una especie de impasse en que no subió prácticamente nada a la página. Y luego de eso, subió este post que dice como era de esperarse. Estamos recibiendo ataques de nuestra de nuestra página de donación. Agradecemos su paciencia y seguir intentando. Estamos trabajando para que todos puedan acceder. Y luego de eso, pues llegó, digamos que este mensaje de Iván Simonovi. Tieneslo acá. El 28 de julio, 7 millones 300 mil personas votaron por un cambio político en Venezuela. Se arriesgaron y votaron. La consecuencia de esto ha sido una arremetida del régimen en contra de los derechos y las libertades civiles, acompañado de la sistemática violación a los derechos humanos. Siendo esto así, debemos solidarizarnos, pero sobre todo, actuar en consecuencia. Ya casi Venezuela es la plataforma que debe reunir este sentimiento. Quiera usted o no donar, acá lo más importante es que se sumen a la solicitud de la búsqueda de la vía más expedita para el retorno a la democracia y la reconstrucción del país. Este es un paso importante para cobrar. Finalmente, les digo, tenemos una estrategia, tenemos la voluntad y tenemos la disciplina. Con su aporte, con su ayuda, lograremos la libertad de nuestro país. A todos, muchísimas gracias. Bueno, esto es otra publicación que salió hace aproximadamente una hora que dice, esto es solo el inicio, en tan solo tres horas hemos recibido 5.000 donaciones. La respuesta ha superado cualquier expectativa. Seguimos trabajando activamente para mantener la plataforma funcional. Aprovechamos para indicar que los montos indicados en el sistema no son necesariamente en USD, sino en la moneda local del donante. De ahí que haya múltiples donaciones con cifras tan elevadas. Bueno, estas son algunas de las donaciones que se han hecho. Dice que hasta el momento han recibido 5.000 donaciones. En serio, es que me gustaría una explicación. Deja ver este video, a ver, tal vez aquí se explique algo, a ver. Me gustaría una explicación. La ven, esto ya fue la primera publicación. Deja ver qué dice este video. Espérate. Y si los venezolanos seremos testigos y protagonistas de la caída del régimen. En Yacasi, Venezuela, estamos comprometidos con la recuperación de nuestra nación y el restablecimiento de la democracia. Con tu apoyo, lograremos iniciativas clave que buscan devolver la libertad y el futuro que Venezuela merece. Tus aportes serán dirigidos a acciones estratégicas orientadas a restaurar las instituciones y representantes electos de forma legítima. Bueno, estas son todas las donaciones que han ido pasando. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar directamente al sitio web. A ver, vamos a entrar directamente al sitio web a ver qué nos depara. Aquí lo tienen, dicen, los venezolanos seremos testigos y protagonistas de la caída del régimen. Mira, es que puede donar muchas personas y que no tienen que ser precisamente venezolanos. Yo creo que muchas personas que pueden donar igual. Deja ver qué dice por acá. ¿Quiénes somos? Dicen, ya casi Venezuela, la voz del pueblo que ha esperado pacientemente, pero que hoy se levanta con fuerza y determinación. No representamos a ninguna figura externa. Somos los mismos venezolanos que hemos resistido, soportado y perseverado. Nuestro movimiento es la cristalización del deseo colectivo de libertad. Un grito que hace, que nace desde lo más profundo del corazón de cada ciudadano que sueña con un futuro mejor. Bueno, aquí tiene el sitio en X, aquí tiene el sitio en Instagram. Y aquí tiene el sitio en TikTok. Bueno, dona por aquí y dona por aquí y deja ver si hay algo más. Noticias. Ah, bueno, mira, hay noticias. Parece que aquí van a estar actualizando. Déjame ver por acá que dice este acá. Leer más. Busque. Cuando pongo leer más me envía para otro sitio. Esperate un momento. Y deja ver si pongo aquí quiénes somos o nuestras noticias. Es lo mismo. Contáctanos. Bueno, es lo mismo. Dona, dona. Esto es lo. A ver si toco aquí qué pasa. Vuelvo para aquí. Dice, Acasi Venezuela qué pasará el 16 de septiembre tras el anuncio de Eric Prince del movimiento de Acasi Venezuela impulsado por Eric Prince ha captado la atención de la comunidad internacional por un posible cambio político en Venezuela, el cual podría significar una intervención contra el régimen de Nicolás Maduro donde lanzó un enigmático video que ha dado lugar a numerosas especulaciones bajo el lema de Acasi Venezuela. Su mensaje apunta a un cambio inminente y si el mensaje de Eric incluye frases como se acabó el juego y esta vez será distinto ha elevado la expectativa entre los opositores del régimen de Maduro. La posibilidad de una intervención externa quizás facilitada por figuras como Prince no ha sido descartada y algunos observadores internacionales creen que podría ser el inicio de un levantamiento coordinado o una acción militar encubierta para forzar la salida del líder chavista. Déjame ver qué más quién es Eric que es Blackwater Blackwater es una empresa de seguridad privada bueno este va a estar por acá cuál es la meta si son los 100 millones que era lo que estaba pidiendo en su momento Eric Prince 100 millones por cada uno 100 millones por Maduro 100 millones por Diosdado y 100 millones no sé por Vladimir Padrino López tengo acá un video también veo que subió un video Juan Pablo Guanipa deja ver a lo mejor comenta algo al respecto saludos a todos los venezolanos y amigos de Venezuela en el mundo nuevamente por aquí para que siempre estemos informados acerca de lo que pasa en Venezuela y también de lo que pasa en el mundo que tiene que ver con nuestro país comenzamos con el periodista Jesús Medina que informó que se escapó de Venezuela luego de que un tribunal revocó su sentencia absolutoria del mes de junio pasado y querían abrirle un nuevo juicio con la idea de detenerlo razón por la cual decidió irse del país Leocenis García se encuentra recluido en el rodeo uno no lo dejan ver no tiene visitas autorizadas dicen que está en un proceso de adaptación imagínense ustedes provee exige la liberación del activista de derechos humanos Rocío San Miguel Rocío San Miguel como todos los presos políticos deberían estar en libertad en este momento República Checa España y Estados Unidos exigen información sobre sus nacionales detenidos y acusados de conspiración la Unión Europea cuestiona estas detenciones Alemania exige la liberación de los presos políticos en Venezuela y tanto Alemania como Francia piden a sus nacionales no asistir a encuentros políticos o a sitios donde haya aglomeración ¿por qué? porque bueno porque el régimen los considera como personas apetecibles los buscan y los meten de una vez como conspiradores aunque no tengan absolutamente nada que ver Canadá exige a Maduro reconocer el verdadero resultado electoral Pedro Sánchez presidente del gobierno español se comprometió a defender la democracia en Venezuela y exige al régimen que publique las actas y se haga una auditoría independiente también la Cámara de Representantes de Colombia es decir los diputados exigen por mayoría definitiva a Petro reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela Human Rights Watch denuncia que Nicolás Maduro tiene un historial de abusos generalizados y sistemáticos y que es hora de que se haga justicia el primer ministro de San Vicente y las granadinas dijo que si lo ponen a escoger entre Maduro y la oposición escoge a Maduro porque es mejor garantía para el sector petrolero de Guyana dígame esto o sea a vos no te importa si hay democracia o no a vos lo que te importa es cuidar el petróleo y por eso entonces prefieres a Maduro que es un dictador impresionante impresionante que este señor diga eso Edmundo González se reunió con José María Aznar como lo hizo con Sánchez con Felipe González con Mariano Rajoy y Aznar lo reconoce como presidente electo de Venezuela hoy leí unas declaraciones del filósofo Fernando Sabater en defensa de la democracia y reconociendo la decisión del Congreso de los diputados de España no me da chance en detalle hablar de eso pero les recomiendo que busquen las declaraciones hoy de Fernando Sabater que están muy buenas hoy se cumplen 180 días de que estén en la embajada de Argentina seis venezolanos cuyo único delito es acompañar a María Corina Machado en la campaña electoral se ordenó su captura y tuvieron que irse a la embajada de Argentina en Venezuela la plataforma unitaria se reunió con María Corina Machado y Edmundo González con el fin de seguir articulando esfuerzos excelente reunión hubo hoy todo para estar pendientes de la situación del país organizar adecuadamente dentro de Venezuela y fuera de Venezuela las fuerzas que luchan por el rescate de la democracia y la libertad las fuerzas que luchan para que haya un respeto a la soberanía popular en Venezuela por eso celebramos la reunión de hoy de la plataforma unitaria con María Corina Machado y con Edmundo González y tenemos claro que el 28 de septiembre hay un llamado para todos los venezolanos los que estén dentro del país salir a las calles a ejercer el legítimo y constitucional derecho a la protesta y los que estén fuera que salgan también a manifestar que sea una gran manifestación nacional y mundial en defensa de la soberanía popular que se manifestó claramente el día 28 de julio en el proceso electoral yo como todos me sumo me sumo a esa protesta del 28 de septiembre dos meses después de la gesta heroica que nos permitió ganar ganar muy bien por 36 37 puntos de diferencia y demostrar el triunfo con las actas que han sido publicadas y que han sido además ratificadas como fidedignas por distintas instituciones así que el 28 de septiembre yo me sumo y que viva Venezuela libre yo también me sumo a pesar de que me cuesta muchísimo trabajo porque el 28 de septiembre es un día fatídico en Cuba prácticamente el 28 de septiembre es el día de la represión en Cuba y lo celebran con una cardosa para combo díganme ustedes capaz que hagan la manifestación está alrededor del mundo conociendo el noticiero de Cuba lo más posible es que el día ese cojan todas las imágenes de todas las manifestaciones en Venezuela y digan mira cómo celebran alrededor del mundo ustedes saben que el 28 de septiembre se celebra la fiesta esa de los comités o de la chivatería esa por cuenta propia en Cuba es que me da una cosa esas fechas es que como que me revuelven un poquitico pero bueno si es por la libertad de Venezuela pues yo también me sumo la verdad pero no lo dudo que cojan algunas imágenes esas y digan mira el comité internacional está celebrando el aniversario de los CDR oye si no va a ser la primera vez no va a ser la primera vez que lo hacen